En este video les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo El partido de Puebla vs Querétaro que corresponde a la jornada número 8 de la Liga MX 2024 Así que este partido será transmitido en México a partir de las 7 de la noche Y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos Y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México a través de Azteca 7 Como también la plataforma streaming de FoxPro Premium como también por Beats Premium Y en televisión abierta por FoxPro Mientras que en Estados Unidos lo podrán ver en televisión abierta por TUDN Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!